El que hizo Simón Con su luz es Colombia, Ecuador, es Perú Es Bolivia, es suelo venezolano Juventud de la América Hispana A borrar con amor las fronteras Y a sembrar entre patrias hermanas La amistad en lugar de barreras Pilco, Magiro, Granamata, Nena Orinoco, Amazonas, Pío Pío Traigan la sangre común de sus venas Vengan sus redes de paz y de unión Y llévense el canto mío Para enlazar una sola nación Pilco, Magiro, Guatemala, Nena Orinoco, Amazonas, Pío Pío Traigan la sangre común de sus venas Vengan sus redes de paz y de unión Y llévense el canto mío Para enlazar una sola nación Que el amor pase a ser nuestro himno Nuestro cielo a servir de bandera La amistad de los pueblos porcinos Y por patria a la América entera Que el amor pase a ser nuestro himno Nuestro cielo a servir de bandera La amistad de los pueblos porcinos Y por patria a la América entera ¡Bravo! Pilco, Magiro, Plata, Mano, Adena Orinoco, Amazonas, Pío Pío Traigan la sangre común de sus venas Vengan sus redes de paz y de unión Y llévense el canto mío Para enlazar una sola nación Que el amor pase a ser nuestro himno Nuestro cielo a servir de bandera La amistad de los pueblos porcinos Y por patria a la América entera Que el amor pase a ser nuestro himno Nuestro cielo a servir de bandera La amistad de los pueblos porcinos Y por patria a la América entera ¡Bravo!